que pasa chamo un desin ahí o un lag cuando dijiste anti tanque a la derecha inmediatamente nos volaron yo no lo vi weón venga no les veo las caras este va a ser el... coño lanzaron a un granada no me juegan no 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 me juegan este va a ser el... para dar los briefing en este lado miren esta es la oficina que humilde soy que humilde eres si viste que esto es una grabadora si vamos vuelve para vos ahora fíjense lo siguiente hay hostiles todavía en ese pueblo y acabo de recibir intel de que un líder digamos un comandante de la escuadra de isis se encuentra en ese pueblo acá todos deberían tener un nuevo objetivo que se llama neutralizar warlord ok warlord ya lo veo ok fíjense lo siguiente descripción del sujeto van a buscar un sujeto con una... un sombrero de cazador si... eh... porta un radio el ha estado capturando todas las transmisiones que se han hecho desde el puesto de avanzada y las ha estado interceptando tenemos que neutralizarlos buscamos un sujeto con pantalones camuflados militares como casi todos eh... lo podemos diferenciar muy fácilmente porque tiene un sombrero de cazador y porta un radio en su espalda un radio como el mío vamos a... a columna pa' check ya va ok listo rojo movilícese hacia nuestro flanco derecho manténgase paralelo en dos columnas copiado alter a la derecha franklin a la derecha a la derecha ah 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 Equipo rojo, atención equipo rojo, movilícense a R2, traten de mantener el fuego de respuesta Ok Síganme muchachos, igual en columna Ok, equipo azul se moviliza a R4, estaremos a unos 50 metros al norte de su posición, rojo Copiado Líder rojo, informe cuando estén en posición Copiado ¿Quién abre? Rojo líder, espere la orden, me estoy movilizando Ok, vamos a proceder a eliminar contacto del techo que está marcado con láser 215, ok Ya lo vi, ya lo vi Ya lo me dio Atención rojo, equipo azul va a tomar la parte norte del pueblo, ustedes se encargan de llegar desde el sur hacia R3 Como copia, cambia Ok, recibido Fuerte y claro Bien rojo, atención, tienen fuego libre, fuego libre ¿Y su presor? Sí, sí tiene su presor Supresor, una vez todas las unidades sean detectadas, pueden quitarlo Ok, el contacto fue batido Aparentemente no está alertado a ningún enemigo Buen trabajo equipo, comience en asalto del pueblo, vamos todos a R3 Cambio de mira Copiado Vamos muchachos, en columna Vamos a enfrentar aquí Verga, hay un descubierto aquí, hijo de don Voy a saltar yo primero Cuando les avise, salta Arter después, oyeron Franklin pasa a la posición de Arter Cuando salte yo, tú pasas a mi posición, Arter ¿Oíste? Ok, voy Atención, atención, hostiles alertados alrededor del edificio, eviten que el blanco escape No debe acceder a ningún vehículo bajo ningún motivo Saltarte ¿Ya llegaste Arter? ¿Ya llegaste Arter? Le disparo, con la vieja Saltarte Frank Vigila a la izquierda Arter, a la izquierda A todas las unidades, armas libres, armas libres Vamos a la posición Ok, voy a, voy a, me voy a asomar a la derecha Vigila a las 12, Arter y Franklin a la izquierda Me diga Sí, Mosa, inhabilita el vehículo que tienes ahí abajo Atrás de mí Voy Vente Frank Vamos Vamos Rob, atento, tenemos un compañero herido, pueden tomar por asalto R3, si requieren apoyo, aguanten asalto Revisen, muchachos, revisen el perímetro Atento, con fuego aliado, porque estamos al otro lado de la calle Muchachos, acoplen su astroboscopico para que no los confundan Ya sé cuál es su ubicación, estoy viendo un láser atrás de una puerta Ah, ese soy yo Hay un vehículo rojo ahí Tienes disparar de él, sí, Mosa Afirmativo, yo lo inhabilité Hay enemigo ahí, me dispararon ahorita de ahí Estaba en la casa, Electro, yo lo abatí Ahí afuera no hay enemigo Abatí cuatro Electro, estaba aquí en esa casa Y lo abatí Está bien, no, pero podemos ver más, maldito ¿Qué pregunta? Perdimos al médico, quiero que todo el mundo esté alerta, no quiero más heridos Copiado Columna igual Aquí, aquí te puedes quedar aquí, sí, Mosa Voy al otro lado Vehículo llegando Entren, entren Vehículo con tropa Entren, entren, entren Contra el equipo y la suerte Coño, ¿qué es eso? Vengan, entren, entren Coño, mosa Coño, caigo, caigo, caigo Caidoti, Mosa Compañero, caigo, caigo ¿Dónde lleguen? Salga, salga, salga Salga muchacho, por el lado del carro rojo Voy por Simosa Voy por Simosa, está atrás del carro Cuidado, lleva herida Batió el chopper del camión Muy bien muchacha, no pierdan la guapa Y el objetivo que estaba aquí adentro ¿No nadie se quedó viendo para adentro? Marico, el objetivo está allá adentro ¿Dónde? Coño marico, salí a apoyarte porque me dijiste Está bien, está bien, pero dejen a alguien aquí ¿Dónde está el coño de la madre? Vale, tomen por el asalto del edificio Tomen, 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 tomen Vamos, vamos, vamos Vayan, vayan, vayan Me quedo con su masa Espejado Electro, debe ser este que está aquí Abatido, abatido al objetivo Abatido, abatido al objetivo Buena, buena, buena Revisen Electro, eh, requiero foto Comprobante de exceso del objetivo ¿Hay alguien movilizándose al este de nuestra posición solo? Sí, bueno, terminamos la misión aparentemente Estén alertas que... Nos movemos en vehículo este, lo reparo No, ya nos vienen a buscar Vamos a romper el metro aquí, muchachos Aquí es más seguro Último río Será que me debe placer nada? ¡Muchachos! Tampere, me debe ser caro